¡Listos! ¡Sí! ¡Están en competencia! Los participantes con presos ahora afuera tratando de tomar el control del evento. Adentro se está colocando ahora en el segundo lugar, Fancy Dream. Querube está corriendo en el cuarto, el tercer lugar, mientras Give It Your Bed Shot te está adelantando por dentro. Sigue dominando, Compressor, venta de cuerpo y cuarto. Adelanta Fancy Dream junto a Give It Your Bed Shot que corre por dentro. Faltan 800 metros para la meta, Compressor afuera por cabeza. En el segundo lugar se mantiene la batalla con Fancy Dream y Give It Your Bed Shot. Afuera está adelantando por fuera, por fuera ejemplar Quiet Ready, Compressor. Ampliando ahora la venta cuando faltan 500 metros es de tres cuerpos. Fancy Dream para el segundo lugar, Quiet Ready para el tercero. En el cuarto lugar, Give It Your Bed Shot. Querube está corriendo quinto en la recta final, Compressor. Sigue dominando la venta de tres cuerpos, Fancy Dream. Adentro para el segundo lugar, Quiet Ready para el tercero. Ya faltan ahora 150 metros para la meta y Compressor con venta de cuerpo y medio. Fancy Dream ahora para el segundo lugar, intenta por dentro, Compressor al frente. Cuerpo y cuarto, su ventaja cuando están llegando a la meta, Compressor por cuerpo y cuarto. Fancy Dream llega al segundo, Quiet Ready tercero. Quedó cuarto, Querube quinto, Give It Your Bed Shot. De punta a punta se va en la primera carrera el ejemplar marcado con el número 7, Compressor. Favorito desde que abrieron las bancas, con la monta de Jonathan Saldaña, el pupilo del establo Marifei, entrenado por Luis Valerón. Preparados para la salida y están en competencia los participantes de Reina Linda. Afuera está tomando el control del evento, Maitea junto a la Yoconda están luchando en la segunda posición. Cuando están entrando a la primera curva, Reina Linda al frente, la Yoconda para el segundo lugar. Maitea está corriendo en el tercero, la cuarta posición para Chandler Wells, está corriendo quinto, Terremoto P. El sexto para Skies del límite, el último lugar lo tiene de Queen Gaskwe. Faltan 1.200 metros para la meta y Reina Linda al frente por dos cuerpos, la Yoconda ahora por fuera en el segundo lugar. A cuatro cuerpos en el tercero, Maitea, 13 en la cuarta posición está Chandler Wells. A dos cuerpos en el quinto puesto está adelantando Terremoto P. El sexto lugar lo tiene Skies del límite, pasaron el poste de los 900 metros finales y Reina Linda dominando por dos cuerpos y medio. Para la segunda posición está la Yoconda para el tercero, se está colocando ahora el emplano Terremoto P. El cuarto lugar por dentro es para Chandler Wells, el quinto para Maitea y adelanta por fuera desde el sexto lugar Skies del límite. Reina Linda al frente por tres cuerpos, Terremoto P. Ahora pasa a ocupar el segundo lugar, intenta por fuera desde la segunda posición. El tercero está colocando bien afuera Skies del límite. Entrando a la recta final, Reina Linda sigue dominando la venta de dos cuerpos y medio. Skies del límite está adelantando ahora por fuera cerca de la valla. Y a Chandler Wells fuerte el ataque en el centro de Skies del límite y está pasando a la delantera para la segunda posición. Ahora está adelantando el emplano, Chandler Wells lucha con Reina Linda. 50 metros para la meta Skies del límite con el control. La zona roja y Skies del límite gana por cuatro cuerpos y medio. Llegó segundo, Chandler Wells límite fotografía para el tercero con Reina Linda y volvió otra vez Maitea. Viniendo desde detrás del paso se lleva el triunfo el ejemplar marcado con el número dos Skies del límite. Llevando a la monta de Brenti Ortiz es la pupila del establo hermanos Lara que sigue liderando los establos. Y Richard Aristi como entrenador. Para la salida, 1.200 metros en la distancia. Listo, sí, están en competencia. Los participantes arrancó con retraso, puro talento, Sombra adentro al frente. Al Florida Wells ahora lo ataca por fuera y pasa a la delantera. Quedando Sombra en el segundo lugar para el tercero. Están adelantando juntos afuera Gus Nolan Bell junto a puro talento. Al Florida Wells al frente por dos cuerpos y medio. Sombra corre en el segundo lugar para el tercero. Sigue la lucha con puro talento y Gus Nolan Bell. Al Florida Wells en mitad de la curva sigue dominando. Ahora la ventaja de dos cuerpos y medio Sombra. Ahora la segunda posición. Gus Nolan Bell está tercero, puro talento, corre en el cuarto lugar. Se acercan al poste de los 400 metros finales. Y al Florida Wells con ventaja ahora de cuatro cuerpos. Sombra corre en el segundo lugar. Gus Nolan Bell corre en el tercero. Faltan 250 metros para la meta. Y al Florida Wells sigue dominando. Cinco cuerpos es la ventaja. Sombra corre en el segundo lugar. Gus Nolan Bell corre tercero. 100 metros para la meta. Y al Florida Wells va solo en la carrera. Gana fácil el tercer evento de la tarde por siete cuerpos y medio Sombra. Llega segundo. Quedó tercero. Gus Nolan Bell. Cuarto, puro talento. El último para Chantal Elizabeth. Triunfo fácil. Cómodo. Contundente para el ejemplar marcado con el número tres. All Florida Wells. Pupiro del establo Florida que entrena a Víctor Meriño. Y con la monta de Héctor Hernández se lleva la victoria. Listos. Están en competencia. Los participantes de Esther Gear toma el control del evento. Para la segunda posición adelanta Farley junto a Road Warrior y ejemplar Farley que corre por fuera. Están acercándose al poste de los 800 metros. Esther Gear dominando por tres cuerpos y medio. Funtlau de Etty Farley ahora están en lucha por el segundo. Para la cuarta posición está quedando Road Warrior el último para Sky Ginteres. Esther Gear con cinco cuerpos al frente cuando faltan 500 metros para la meta. Farley para el segundo lugar. En el tercero está corriendo. Funtlau de Etty Farley están entrando a la recta final. Esther Gear sigue dominando la venta de tres cuerpos sobre Farley que ahora está adelantando por fuera en el segundo lugar. Funtlau de Etty Farley está corriendo en el tercero. Esther Gear cuando faltan 200 metros para la meta venta de cuerpo y medio. Se sigue acercando con fuerte ataque por fuera en Farley. Esther Gear por cabeza fuerte a por fuera. Farley pasa al frente. Farley ganando por dos cuerpos. Esther Gear llega segundo. Sky Ginter es tercero. Quedó cuarto. Funtlau de la quinta y última posición para Rocks Warrior. Se lleva el triunfo en esta la cuarta carrera. El ejemplar marcado con el número seis Farley. Es el pupilo del estado Olimpia Base. Se entrena José Luis Negrón y con la monta de Jesús Frías. Están en competencia los participantes con retraso. Señor Paulino, la lucha de los primeros metros adentro. Mar de lágrimas al frente. Afuera, problema tuyo para el segundo lugar. A unos siete cuerpos para el tercero. Se está colocando Mamá Bonita. El cuarto para Emerald Warrior. Pasaron el poste de los ochocientos metros y problema tuyo. Pasa al frente. Mar de lágrimas para la segunda posición. Para el tercero. Están luchando Emerald Warrior. Afuera, Mamá Bonita. Problema tuyo dominando dos cuerpos y medio. Su ventaja son tres ahora al pasar el poste de los quinientos metros. Mar de lágrimas para el segundo lugar. Para el tercero. Sigue luchando adentro Emerald Warrior. Afuera, Mamá Bonita. Cuando están entrando a la recta final. Problema tuyo. Ampliando la ventaja de Mar de lágrimas que corre en el segundo lugar. Mamá Bonita. Afuera, Corre en el tercero. Ya faltan ahora ciento veinticinco metros para la meta. Y problema tuyo. Va sola en la carrera. Gana fácil. El quinto evento de la tarde. En los finales para la segunda posición. Mamá Bonita. Emerald Warrior tercero. Señor Paulino cuarto. Quinto quedó el ejemplar Mar de lágrimas. Y el último para José Horacio. Triunfo fácil. Cómodo. Contundente. Para el ejemplar marcado con el número seis. Problema tuyo. Es la pupila del Marifé. Que entrena Luis Valerón y con la monta de Jonathan Sardaña. Todo este combo. Ganó la primera carrera con el ejemplar compresor. Y aquí volverán al círculo de ganadores. En cualquier momento ya se dará la partida del evento. Rompen. En batalla los participantes por la parte de afuera trató de irse. El ejemplar Majestic Corredor. Mientras que Fantasizing adelanta la parte de adentro en el segundo puesto. Está la batalla con Majestic Corredor por la parte de afuera. Adelanta también adentro. Thousand Letters. Es Thousand Letters que se va al primer lugar. En el segundo Fantasizing. En el tercero Majestic Corredor. En la cuarta posición. Está el ejemplar Dadis Montaigne. Cuarto. Corre el ejemplar quinto. El ejemplar Brookstein. Y en la última posición. Viene el ejemplar Linguis. Cuando se acercan a los últimos 700 de carrera. Sigue la lucha por la primera posición. Fantasizing. Por la parte de afuera. Más afuera está el ejemplar. Marcado con el número 6. Majestic Corredor. Quedó en el tercero. Thousand Letters. Buscando los últimos 500 de carrera. La lucha con Fantasizing. Y Majestic Corredor por la primera posición. Se acercan a los 400. Y siguen estos dos. Cabeza a cabeza. Cuerpo a cuerpo. Por el primer lugar. Majestic Corredor afuera. Fantasizing. A la parte interna. En el tercer lugar. Se acerca por la parte de afuera. Ahora el ejemplar Thousand Letters. Buscando los últimos 200. Sigue en cabeza a cabeza. Fantasizing. El ejemplar Majestic Corredor. Thousand Letters. Vuelve nuevamente a la carga por la parte de afuera. Thousand Letters y Fantasizing. Ahora se va en el primer lugar. Fantasizing. Por la parte interna. Thousand Letters afuera. Thousand Letters pasó. Despejó el pescuezo y ganó. En el segundo Fantasizing. En el tercero. Majestic Corredor. Victoria para el número 1. Thousand Letters del establo Marifé Luis Valerón. En los entrenamientos. Omar González en la silla. Con tiempo de 1.19. Cuatro quintos. El segundo lugar lo ocupó el número 2. Fantasizing. Que pertenece al establo Doña Carmen Gilberto Valdés. En los entrenamientos. Truzman Quevedo en el lomo. Ahí está entrando la potranca ilusionada. Carrera de prueba. Ilusionada. Ahí está. Ilusionada S. Del establo Don Beto Racing. La información del aprendiz Jonathan Estevez. Fuerte solamente. Va controlando ahí el aprendiz. Es una potranca hija de Second Chance en Semana Santa. Criada en Aras del Mar Collection. Ilusionada S. Ya está en mitad de la curva. Sigue controlando ahí el aprendiz Jonathan Estevez a la potranca que entrena José Roncino. Veintiocho cuatro quintos. Los primeros cuatrocientos metros. Prácticamente en un galope. Sigue galopando ahí cerca de la valla interior. Pasó ya al poste de los cuatrocientos metros. Entrando a la recta final. Ilusionada S. Jonathan Estevez. Las bridas en la cruz del lapo tranca. Cambiando de manos ahí. Pero no la deja correr. Uno. Uno, uno. Para los ochocientos. Y en breve el tiempo final. Carrera de prueba prácticamente un galope para esta potranca. Sin moverla el aprendiz. Uno. Uno, catorce, uno. En un galope. Galope. Carrera de prueba galopando para Ilusionada S. Estaba con Beto Reis y José Roncino. Jonathan Estevez. Fuerte solamente. Potranca. Rusia hija de Second Chance en Semana Santa. Criada en Aras del Mar Collection. Carrera de prueba. En el hipódromo quinto centenario. En breve les damos más acción.